Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es el libro Cuando el diablo se sienta a tu lado de Rachel Ripley y bueno, vamos con el vídeo Bueno, es de editorial Universo de Letras, está hablando, tiene 210 páginas y bueno, nos cuenta la historia de nuestro protagonista, Leo que le encanta el juego, tiene bastantes deudas y se siente un poco astralida a punto de que le embargue en la casa y de repente un desconocido le ofrece una especie de ritual con el que puede empezar a conseguir dinero y resolver todos sus problemas lo que no le han contado es que va a empezar a deformarse y no va a poder mirarse los espejos porque se va a ver como si le atacase una especie de fantasma o diablo Bueno, nos cuento un poco eso Me ha encantado, te sientes totalmente identificado con el protagonista, sientes muchísima empatía con él lo único que no me ha gustado es que hay un momento del libro que la mujer desaparece o sea, desaparece, es decir, no se sabe qué es de ella cuando debería ser parte protagonista ya que dan parte en la vida ambos y me ha sorprendido bastante eso pero por lo demás, los personajes principales me han encantado los lugares están súper bien descritos con lo cual te los podéis imaginar perfectamente y lo que es la historia está muy muy bien hilada si os gustan todas las cosas paranormales y demás, os lo recomiendo y bueno, hasta aquí la review como siempre, espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí Gracias por ver el video